Ricky Martin, coach y productor de la banda, desvela los secretos que le han hecho mantenerse en la cima desde que comenzó su carrera siendo un niño. Yo creo que lo más importante para sobrevivir en esta carrera es el enfoque, la disciplina. Cuando puedes dormir, duermes. Cuando es el momento de ir al gimnasio, debes de ir al gimnasio. Cuando se separa una hora para tus clases de canto, no debes fallar. Y el estar rodeado de gente buena. Tienes que estar abierto para el consejo. Pero también saber que tienes que tener piel de cocodrilo para que no te afecten muchísimo las cosas que algunos haters pueden decir. Que no eres una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Cuando mira al pasado, se da cuenta que hizo lo correcto. En aquel momento yo no creía que me lo sabía todo. Yo creo que es algo que todo artista tiene que entender. Que en el momento que te crees, que te lo sabes todo, has perdido. Existe el talento y la pasión y todo, pero también esto es un negocio. Hay que saber mover las fichas de una manera certera para que esto siga por muchos años. Y de la única forma que puedes hacer eso es si escuchas el consejo de una compañía disquera, si escuchas el consejo de, obviamente, tus representantes, de miembros de la prensa, si escuchas el consejo de tus fans a través de las redes sociales. Es importante. Humildad, señores. Sus años de experiencia le sirven para reconocer a un artista. Como jueces, tenemos dos oportunidades de salvar a los chicos en el proceso de la audición. Hay 700 niñas que dictan qué artista va a pasar a la audición. Y hay veces que nosotros vemos algo que a lo mejor el público no vio, que nos hace levantarnos de nuestra silla y apretar el botón y que las puertas se abran. Es un instinto, es algo que no se estudia, es un aura que hay que cuidar y hay que respetar. Y cuando eso se ve, se le tiene que dar la oportunidad de que hable, de que se exprese. Desde Miami, Mezcal Entertainment.